¿Cómo te llamas, amigo? Exi. Hola, Exi. Cuidarás bien de esto, Exi. ¿De acuerdo? Eso es. Exi. ¿Quieres que te lleve? ¿Quién eres tú? Un Kixman, un agente. Lamento eso. Tenía que liberar mi presión. La falta de fortuna te dejó en un cierto camino, pero no tienes que seguir en él. Si estás preparado para adaptarte y entender, te transformarás. Qué locura. Te ofreceré la oportunidad de convertirte en un Kix. ¿Te interesa? ¿Crees que tengo algo que perder? Una agencia de inteligencia internacional independiente operando con el más alto nivel de discreción. Fue el encabezado el día después que desactivé una bomba en París. Las portadas en cada ocasión eran tonterías de celebridades. Pero está en la naturaleza de un Kixman que nuestros triunfos permanezcan secretos. ¿Qué tan profundo baja esta cosa? Lo suficiente. Damas y caballeros. Están a punto de embarcarse en la que tal vez sea la entrevista de trabajo más peligrosa del mundo. Estamos para realzar sus talentos, llevarlos hasta el límite. ¡Qué buena técnica clásica del ejército! ¿Y qué? Es un bulldog, ¿no? Sí va a crecer, ¿no? Carajo. Ahora es tu mejor imitación de un saludo formal de un alemán aristócrata. No, exi. Enfermamos al planeta Tierra. La selección es la única esperanza. Hay muchas personas en el mundo que tienen esas tarjetas. Valentine les dará la señal a ellos. Son demasiados. Si se convierten en homicidas al mismo tiempo, ¿qué vas a hacer? La cuestión es, ¿qué vamos a hacer? Solo Dios sabe quién sirve a Valentine y quién no. Tenemos que resolverlo solos esta vez. ¡Gracias! 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 Oiga, ¿cuál es su problema? Soy una prostituta católica, sostengo una relación no conyugal con mi novio judío, que también es negro y tiene una clínica militar de abortos. Así que salve Satán y que pase una bella tarde, madame.